En 1994, a los 33 años, Francescoli decidió regresar a Argentina para jugar en el ex equipo River Plate, donde había jugado su mejor fútbol. Estaba decidido a demostrar que todavía podía competir al más alto nivel y tuvo un buen desempeño en el campeonato de la apertura con el equipo ese año. La temporada también marcó la primera vez que River Plate logró convertirse en campeón invicto. Francescoli, va a venir al centro, un grupo excepcional. Francescoli, el príncipe, el goleador, Boca cero, River 3. Ser campeón invicto es una historia. Francescoli, que no puede. Allí está el enzo nuevamente. ¡Ele Amato! El equipo tuvo una temporada menos emocionante en 1995, terminando décimo en el clausura y séptimo en el apertura, y sufrió una eliminación en semifinales contra el Atlético Nacional de Colombia, futuro campeón en la Copa Libertadores. Ese año fue elegido jugador sudamericano del año y también recibió el título de jugador argentino del año, diez años después de recibirlo por primera vez. Al año siguiente, Francescoli recuperó su mejor forma, anotando 19 goles en total. La temporada de 1996 fue la más importante, ya que Francescoli lideró un equipo joven, talentoso e inexperto, que incluía a Ariel Ortega, Matías Almeida, Juan Pablo Sorín, Hernán Crespo y Marcelo Gallardo para ganar el título de la Copa Libertadores y su segundo título de liga, empatando brevemente el récord de quince títulos establecido por sus rivales, Boca Juniors. Los hinchas de River, ahí está el Enzo, el 9, Enzo Francisco, el Enzo, que va a ser Enzo, el Enzo, allí está el Enzo con el está fría, porque la misma ventaja, Enzo que no pegó, el gol de River, o el pega viene, el decreto, gol. Y viene el Enzo, el Enzo, que la remode, este es Enzo, que no se ve si está tranquilizando El Enzo, se ve Enzo frente a el está fría, Francescoli, ahí va Francescoli, ¿qué viene el maestro? Francescoli o Escudero, ahhh, ¿ese el recervo viene el Enzo? Enzo, Enzo, Enzo. ¡Gol! ¡A la River ganó la copa! ¡Délicato de la copa a los hinchos de River! Francescoli terminó su temporada con River Plate con una derrota en la final de la Copa Intercontinental de 1996 contra la Juventus italiana. River Plate tuvo la oportunidad de igualar a Boca Juniors en la Copa Intercontinental, pero finalmente perdió. Zinedine Zidane dijo, Cuando vi jugar a Francescoli era el jugador que quería ser. Enzo es como un dios. La temporada 1997-98, Francescoli sufrió una nueva decepción, con una derrota en penaltis ante el Racing Club en el Estadio Monumental, en los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, a pesar de la temprana eliminación en el torneo continental, River Plate disfrutó de mucho éxito a nivel nacional, con un doblete, el Apertura y la Supercopa Libertadores. Hay juegos de artificio también, tienen los colores. Repuso la piel de gallina. Rápidamente a barrer todos los patalitos en un estadio argentino. Contra dos, otra vez con el Enzo. Penal, penal, penal. Penal, penal. Con ustedes, el Enzo Salva Roger. Una baja de aliento para el Enzo que no pudo poner el 1 a 0. Enzo viene, salá, gol de salá, gol de salá, gol de salá. Gol. Señoras y señores, hay gol del San Pablo López. Es el chileno, el chileno, grande chileno, golazo chileno. Gol, gol de River. River gana la Supercopa. Hace 72 horas logró la Supercopa. Ahora quiere el torneo Apertura. En este momento, con este resultado, es el campeón. ¡Sala! ¡River campeón! River Plate ha ganado el torneo Apertura. Es una alegría enorme para toda esta gente y mi familia en especial. Inesperado para mí. Le toca agradecer al Señor y a toda esta gente que en las buenas y en las malas siempre estuvo conmigo y con todo el equipo. Fue la última edición del torneo que River Plate nunca había ganado. Francescoli anunció que se retiraría a principios de 1998, rechazando una oferta de aproximadamente un millón de dólares para continuar. Sus últimos dos partidos con River Plate fueron históricos, ya que en cuatro días habían ganado dos títulos. El primero de agosto de 1999, Francescoli regresó al Monumental para un partido amistoso de despedida. 65.000 espectadores estuvieron presentes, entre ellos el presidente de Argentina, Carlos Menem, y el presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, además de algunos hinchas de Boca Juniors. El partido reunió a los amigos de River Plate con los del club en el que había esperado jugar durante su infancia. Peñarol. Todo el juego, Mariano habló de los suplentes de River. Llano a punto de meterse en la pista y en el centro. Las instrucciones de Enzo. Prado. La bruna. Todos formaron una de las que a este partido de despedida. Llano. El 8, Roberto Montserrat. El 5. La Enzo Francescoli. El 6, el de Francescoli. El centro y está. ¡Esto! Apurando para otro, viene para Francescoli. ¡Penal! ¡Penal! Va Enzo Francescoli. El cruce del marcado. ¡Va Enzo, va Enzo, va Enzo! ¡Va! Para pegarle Francescoli. La orden del juez y se viene Francescoli. ¡Va! 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 que terminó la carrera de uno de los más grandes de nuestro país. Después de su retiro, el equipo solo pudo tener éxito a nivel local durante algún tiempo, entrando en una crisis que culminaría en un descenso sin precedentes en 2011, exactamente 15 años después de que el equipo ganara la Copa Libertadores de 1996 con Francescoli. Sigue siendo el séptimo máximo goleador histórico del equipo, con 115 goles en 198 partidos y es el tercer máximo goleador extranjero en la historia del fútbol argentino, solo por detrás de los paraguayos Arsenio Erico y Delfín Benítez Cáceres.